Kevin Spacey compareció ante la justicia británica. El actor estadounidense llegó el miércoles al tribunal de la corona de Sutter, en el sur de Londres, para la primera vista de un muy esperado juicio por 12 agresiones sexuales a varios hombres, que él niega enérgicamente. El proceso debería durar cuatro semanas. La estrella de Hollywood fue acusada en noviembre por la Fiscalía Británica de siete agresiones sexuales entre 2001 y 2004 a un hombre al que habría obligado, entre otras cosas, a participar en una relación sexual no consentida. Estos cargos se sumaron a su ya pesado expediente ante la justicia británica, que en mayo de 2022 le había imputado cinco agresiones sexuales a tres hombres entre 2005 y 2013, cuando era director de un prestigioso teatro de Londres. Ninguna de las presuntas víctimas puede ser identificada en virtud de la legislación británica. Dada su cooperación con las autoridades judiciales, el actor ha estado en libertad sin medidas cautelares, lo que le ha permitido seguir trabajando, aunque su carrera se haya visto duramente resentida por estas acusaciones y otras lanzadas previamente en Estados Unidos, de las que fue absuelto.